Tops de lucha libre, luchadores top que alguna vez pudieron haber perdido la máscara Hijo del Santo. Miércoles 27 de noviembre de 1985, Plaza de Toros Caletilla en Acapulco, Guerrero. Se llevaba a cabo el torneo ruso de la muerte con 16 máscaras en juego, de las cuales una caería. Tras previa eliminatoria, Hijo del Santo terminaría siendo pareja con su rival Aristóteles II. Así pues, en primera ronda serían derrotados por Hijo de Black Shadow y León Chino. Más adelante Atlantis y Dr. Bormann darían cuenta de ellos, pero serían Fuerza Guerrera y Espanto Jr. quienes los mandarían a la hoguera. Aristóteles II daba cuenta del plateado con espaldas planas y el público explotaba en júbilo. Un desconcertado Hijo del Santo no entendía lo que pasaba. Por cierto, únete al top para conocer o recordar más momentos top de la lucha libre. Nos vemos en la segunda parte.